Gracias por continuar con nosotros en la revista de Laguna, es tiempo de nuestra interlínea semanal. Mi nombre es Javier Bravo, Fernando Velázquez, Denis Hernández, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, después de dos larguísimas entrevistas y de un poco de trompicones, precisamente me parece que viene al cuento esta postura política de sentir que ciertas instituciones o ciertos personajes públicos nacen de manera inmaculada, es decir, uno no puede criticarlos porque estaría uno atentando contra una verdad absoluta, estaría uno atentando o compartiendo una conjura que pretende precisamente retirarlos del pedestal. Y lo digo porque, bueno, a cuento de la entrevista que tuvimos hace unos minutos, pero también tiene relación con algo muy importante que está pasando en León, una polémica, un tema muy controversial que fue al principio de esta semana, que fue la aceptación absoluta por parte de Carlos Medina Plasencia, candidato a síndico en la planilla del virtual candidato a la alcaldía de León, Héctor López Andillana. Esto despertó muchas opiniones encontradas porque precisamente en el proceso, en el tortuoso, cansado, sinuoso camino para asignar el contrato de la recolección de basura, en este caso a Red Recolector y Giza, resulta que en ese momento Carlos Medina Plasencia estuvo detrás, o más bien estuvo sosteniendo una relación de negocios, era socio, podemos llamarle así, precisamente de Horacio Guerra Marroquín, el empresario Nuevo López, Reggio Montano, él, pues Carlos Medina estuvo detrás cuando su partido pugno, precisamente por una apertura en el proceso de licitación, de hecho también no veían con buenos ojos, criticaron mucho ese proceso, el que se le asignara ese contrato de Red Recolector, y pues bueno, eso despertó muchas opiniones. Y finalmente lo que vimos durante la semana, la reacción de Carlos Medina, llamando a los medios que habían transgiversado la información y que habían distorsionado el sentido de sus declaraciones en virtud de que él nunca tuvo nada que ver en el proceso de licitación, nadie lo señaló así, él lo escribió así, no muy bien, que digamos, no fue muy buena gramática en su cuenta de Twitter, pero bueno, eso es lo que pasó durante la semana. ¿Qué decir a esto? ¿Qué opinan, Denise? No, yo creo que primeramente Carlos Medina lo que intentó hacer fue vacunarse, porque era un asunto que se mencionaba mucho en los pasillos, esta relación entre él y Red Recolector. Entonces, justo en este momento que comienzan a, o que van a comenzar a salir los trapos negros de los candidatos, vemos que sale y se vacuna, la vacuna rapidísima, este asunto de pues sí tengo que ver, pero nunca caí en un conflicto de intereses, porque pues no soy servidor público, ¿no? Que es lo que sale hoy también a decir Héctor López Santillana en defensa pues de este integrante de su planilla, ¿no? De su próximo síndico. Entonces, yo considero que, híjole, que sí es una relación bastante desafortunada y que fue un asunto que causó demasiado escosor entre los leoneses, ¿no? Este, este, esta licitación, perdón, por 20 años y que también el PAN lo vemos nuevamente siendo pues bastante incongruente porque el PAN fue la fuerza política que más se benefició, ¿no? De este… Capitalizó de esta polémica. Entonces, estamos topándonos con un Carlos Medina que pues quiere limpiar su imagen antes de tiempo para no salir tan golpeado próximamente y pues vamos a ver cómo es que esto se capitaliza ahora por parte del equipo de José Córdoba Villalobos. Pero yo creo que también sería una vacuna mal aplicada y que simplemente no remedia ninguno de los males que por ahora rodean a Carlos Medina. Algo que creo que hay que tomar en cuenta para este tema es la imagen de la cual se jacta Carlos Medina. Carlos Medina se ostenta como líder moral dentro del PAN y lo es, efectivamente muchos panistas lo ven como el San Carlos Medina prácticamente, como una figura inmaculada, como un personaje con una trayectoria muy limpia, pulcra, que siempre trabajó en bien de la sociedad leonesa o en los distintos cargos que tuvo. Carlos Medina hace o presume esta imagen y muestra de ello también es esta propuesta, ¿no? Que sale a decir, bueno, yo si quedo como síndico, integro, formo parte del próximo Calvildo, voy a renunciar a mi sueldo, ¿no? Creo que es una postura bastante populista, electorera, el decir, bueno, yo no me meto a la política por dinero. Pero en este caso de la relación con red ambiental, que es propiedad de Red Recolector, así es. Creo que es un tema que debe de aclararlo prácticamente, debería ofrecer una rueda de prensa para explicar puntualmente este tema. ¿Por qué? Porque esto de que es una relación de negocios es una explicación bastante empantanada, que no... No esclarece nada. No esclarece nada, efectivamente, porque habla en la nota que publicó Cusberto Jiménez en el periódico AM, de que presentó una carta para renunciar precisamente a esta relación empresarial. Si no fuera una relación formal, no tendría por qué elaborar un documento, firmarlo y decir renuncio. ¿Renuncio a qué? Y ahora hay que recordar que la licitación o el fallo se dio finalmente por ahí de junio del año pasado. Carlos Medina está diciendo que, bueno, renunció una vez que forma parte de la planilla de Héctor López. Entonces estamos hablando de que efectivamente si Carlos Medina hacía algún tipo de cabildeo aquí en León, necesariamente tuvo que haber participado en este proceso tan criticado por el propio Acción Nacional. Yo creo... Bueno, regresando al asunto de la vacuna, yo creo que sí estuvo bien aplicada porque lo que está intentando hacer es que no haya un ataque próximo. O sea, lo que está intentando hacer es que próximamente no le salga como la sorpresa, ¿no? Pero intentó parar el fuego y lo avivó nada más. Pues no creo que lo haya avivado, más bien trajo el tema a colación antes de que alguien más lo trajera y le saltara como una sorpresa. El fuego era inevitable, o sea, iba a surgir en algún momento. Entonces era mejor ahora que dentro de la campaña. Yo creo que hay una cuestión aquí importante. No se le acusa a Carlos Medina de ninguna irregularidad. No. Es decir, él tiene la libertad para asociarse y hacer negocios con quien le dé la gana. El asunto es que la postura de Carlos Medina me parece que es precisamente eso, ¿no? A mí no me van a criticar, ¿no? Porque yo he sido claro. Yo la verdad, y lo dijo varias veces, la verdad la voy a dar en Twitter. ¡Su verdad! No hay verdad absoluta. Y creo que a lo mejor su perfil de ingeniero no le permite ver ese panorama sobre las verdades absolutas o relativas. Es su verdad, ¿no? Es lo que él declara al respecto. Pero, sobre todo, toma una postura contra los medios de comunicación. ¿Sí? Sí. Acusándolos de distorsionar. Yo no voy a hablar por la nota de la M, que me parece que es concretamente lo que declaró y punto. No hay más allá. Aunque utiliza la palabra sociedad. Exacto. Eso fue lo que se fue. Pero al final de cuentas, esa sociedad, como dice, no la esclarece él. Ni en su declaración entre los medios, ni en su cuenta de Twitter. Y por otro lado, nosotros, por ejemplo, que fuimos los que replicamos la nota y que de alguna manera, mediáticamente, no vamos a negarlo, pues, avivó un poco más el tema. No fue tocado en algunos medios. Yo también participé de esa nota. Le di vuelta. Cuando vi su declaración, dije, bueno, déjame checar la nota informativa. Concretamente, retomamos la declaración que dio al periódico AM. Todavía le dimos paso a su declaración completa durante la revista de la UNA. Y lo que hicimos fue recordar la polémica que hubo con Red Recollector, la postura de su partido, las manifestaciones públicas, vamos a decir, hechos, al final de cuentas. Y ante esos hechos, él presupone que se le está indiciando de alguna manera en alguna irregularidad. Yo creo que no se está acusando ninguna irregularidad. Nadie lo ha hecho. Yo creo... El asunto es, y nada más con esto terminaría, el asunto es que, vuelvo al punto, nadie está inmaculado, nadie es, este... Intocable. Intocable, porque finalmente es una figura pública y que aspira finalmente a un cargo público. Y ante eso, sus posturas son discutibles. Quizás no son condenables, pero son discutibles. Y esto es discutible por la postura de su partido y la relación que él tenía, ¿no? Decíamos, si había o no conflicto de interés, o a lo mejor no existe el conflicto de interés en sus términos más legales del servicio público. Pero si es un conflicto de interés ideológico, político, entre la postura, ético quizás, entre la postura de su partido que tomó durante prácticamente todo el 2014 ante este tema y la que él tomó sin decirle a nadie. Yo considero es que es un asunto como bastante complicado, ¿no? Pero, ¡ay! Se me fue la idea muy fuerte. Este, hablabas, ah sí, Carlos Medina. Yo considero que Carlos Medina es un político hecho a la antigua, ¿no? Es un político para el que el poder es incuestionable y no se está dando cuenta de la sociedad ante la que se está parando. O sea, ya no se da cuenta de que los medios ya no son los de los 90, a los 80, la sociedad civil tampoco. Entonces, a la hora de que, primero, él se trago este cuento justamente de que es un personaje de la política inmaculado, ¿no? Y en segundo lugar, no se ha dado cuenta de dónde está parado y aunque esté metido en Twitter, que es como la nueva tecnología para los servidores públicos y para los aspirantes a los cargos de elección popular o para los integrantes de los partidos políticos, la, pues sigue teniendo esta cultura vieja, ¿no? Esta cultura de, del, el político sí inmaculado, sí incuestionable y de un poder político que es incluso superior, ¿no? A los ciudadanos. Eso es lo que yo alcanzo a percibir. Fíjate que sí es importante lo que mencionas porque cuando Carlos Medina fue alcalde y cuando después fue gobernador, el villano favorito era el PRI. Claro. Es decir, la política mexicana estaba dividida prácticamente entre buenos y malos, técnicos y rudos, ¿no? y el villano favorito y el villano favorito era el PRI. Y él surge de alguna manera desde la oposición ocupando un cargo público, rompiendo algunos esquemas. Yo creo que él reconoce y lo ha publicado, él entra a la administración pública y empieza a abrir la administración a los consejos ciudadanos. Bueno, el escenario de ahora es que esos consejos ciudadanos están cooptados, muchas veces son prácticamente de membrete, no sirven como equilibrio en las decisiones públicas y eso él lo reconoce y finalmente lo que él dice, ahora hay que recomponer, hay que reencauzarlo, hay que volver a hacer, hay que volver al origen y que los ciudadanos tomen... Bueno, correcto, también las circunstancias cambiaron políticamente porque ahora ya no es una cuestión de buenos y malos, ya no está dividido en dos, ya no estamos hablando de una dicotomía de quienes prácticamente todos los partidos hoy, en este momento y sus integrantes están cuestionados y ante esto tienes que tener una postura de apertura y de claridad sobre todo, la claridad que tú pides, Fernando. Sí, definitivamente también va a ser interesante ver este choque como de épocas que va a tener no solo Carlos Mejía, también el caso de Luis Ernesto Ayala que también es un político ya con mucha experiencia pero que finalmente esa experiencia la adquirió en otra época, en una época donde la sociedad claro, veía al PAN como la opción ciudadana pero ahora muchos ven al PAN como una réplica del PRI, como un PRI joven. Eso por un lado y por otro solamente volviendo al inicio, recordar la licitación porque es un tema tan importante que Carlos Mejía debe aclarar puntualmente porque es una licitación criticada primero por su partido por Acción Nacional y segundo porque implicó millones de pesos o iba a implicar a la larga durante 20 años hasta el 2034 la inversión millonaria en esta recolección de basura que todavía no deja satisfecho a muchos leoneses y segundo porque también se quitaron empleos a raíz de esta licitación. Entonces creo que sí es un tema que no a través de Twitter y apresuradamente se debe de aclarar. Creo que merece su tiempo y su espacio. Y aparte de manera beligerante. Y habrá también que analizar qué tan oportuna o qué tan acertada fue la idea de que se eligiera esta planilla y que se eligiera este candidato un candidato que se le puede cuestionar tanto como es López Santillana con su relación con Oliva que a pesar de que él diga no tengo nada que ver con Oliva la relación sigue estando allí y las dudas siguen estando allí y las armas que se le dan a sus adversarios políticos para atacarlos siguen estando allí y ahora viene este asunto de Carlos Medina Plasencia que también va a ser un arma muy importante para Córdoba Villalobos que es su contendiente más cercano. Por su parte Córdoba me parece que no sé si hace bien en cuestión de puntaje o popularidad pero me parece que toma una postura al menos me parece a mí prudente en el aspecto de no cacarear tanto lo que está realizando a lo mejor tiene que ver con el asunto de lo entrampado que se tiene el proceso de su conformación de las planillas que todavía no empieza la campaña también pero él de alguna manera ha mantenido cierta mesura pública pues se mantiene como secretario de desarrollo económico entonces yo creo que de cierto modo eso lo a lo que me refiero es llama la atención que en este tipo de escándalos surja mucho más un asunto como este como Carlos Medina Plasencia que el propio candidato que hoy presentó su declaración patrimonial donde destacan otras cosas menos lo que es su declaración patrimonial o lo transparente de su proceso pero esto es lo que está empezando a avivar el proceso de campaña y es preocupante porque generalmente los ataques van contra primero van contra el candidato o quien encabeza la planilla no contra algún integrante contra un regidor o aspirante a síndico en este caso por ser el exgobernador el exalcalde pues ahí están los focos aunque eso no exime obviamente como lo caminó sobre Navajas últimamente con esta visita que hizo a los cinco mercados leoneses fue muy discutida me parece que es es completamente esperable que la oposición responda como respondió no me parece que incurrió alguna irregularidad pero sí es un acto que difícilmente lo va a repetir porque le va a cargar muchos problemas pues creo que ya no lo puede repetir en estos momentos porque hoy termina su gestión como pues como secretario de desarrollo económico ya no tiene la excusa del cargo público exactamente lo que él decía y lo que el mismo gobernador decía era este ha sido su trabajo durante años y por eso lo está haciendo y yo creo que lo limpiaron muy bien al final del día porque un día después justamente de que hiciera estas visitas en los mercados estuvo presente en la ciudad de Silao entregando también pues apoyos a los comerciantes sí vamos a otro tema que también es importante que tiene que ver con el gobierno estatal que es la entrega de tabletas electrónicas de pronto hay un viraje en el programa que estaba ya diseñado por parte del gobierno estatal es una promesa de campaña de Miguel Márquez pero una promesa que originalmente estaba dirigida para alumnos de secundaria y de primaria sexto de primaria secundaria eran los uniformes escolares bueno era todo un paquete de medidas para de alguna manera equipar suele entrar unos gastos que sirvieran para que los padres de familia de alguna manera no se dieran tan castigados económicamente se parecía una buena medida porque aparte venía en coordinación con un programa que también impulsaba Emilio Chávez Chemor el secretario de educación pública federal también iba por ahí de alguna manera tenían concurrencia no tenía ningún sesgo político al menos al inicio del gobierno de Márquez de pronto sale Eusebio Vega secretario de educación de Guanajuato a decir vamos a hacer un pequeño plan un cambio de plan resulta que la licitación que estamos encaminando ahora ya no va a ser para secundaria va a ser para entregar a alumnos de preparatoria universidad y profesores esto debe volar no sé era lógico y va a despertar la respuesta de la oposición iba a levantar algunas polémicas repito lo mismo es discutible el hecho de que se entreguen en un proceso en medio de un proceso electoral en el mes de mayo precisamente en el mes de mayo marzo 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 muy cercana a lo que es los comicios llama también la atención la declaración que hoy escuchamos de Carmen Pizano en virtud de que el dirigente Alejandro Trejo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que ha tenido muy buena relación con el gobierno estatal diga no, es que a los profesores no hay problema no es electoral va a ser un regalo del 15 de mayo bueno como no pensar mal es decir volviendo la burra de la arisca la hicieron y volviendo al tema de estos inmaculados es decir la declaración de Miguel Márquez de decir yo nunca he hecho este uso no voy a hacer no voy a hacer uso político nunca lo he hecho ¿por qué piensan eso? o sea ¿cuántos políticos han dicho lo mismo y han salido perdóname pero Márquez es servidor público es servidor público todas las medidas pueden ser discutibles analizables rebatibles hay un asunto de que se hicieron pelotas absolutamente pelotas incluso el gobernador intentó ser como muy evasivo a la hora de responder respecto a este tema y al estar como tan nervioso respecto al mismo lo que hizo fue equivocarse a la hora de darnos su declaración después de después de la entrevista rectifica pero dice se le va a entregar a los jóvenes universitarios él se refería a los universitarios de primer semestre que van a tener entre 17 y 18 años y esos no alcanzan a votar entre 17 y 18 años estamos de acuerdo que uno ya vota entonces a la hora de decir 17 años son los menos si pero si alcanzan a votar les dan como un periodo a los que cumplen en ciertas fechas exactamente entonces a la hora de que él dice eso no es verdad uno se lo cuestiona pues si van a votar y obviamente si les dices oye te lo estamos entregando por parte del gobierno del estado el gobierno del estado es panista pues puede influir después lo que el gobernador comentaba ya directamente era que los jóvenes universitarios no se dejan influenciar con tanta facilidad porque tienen ya estudios pero habrá que ver si verdaderamente las cosas ocurren así habla de manera muy abstracta el gobernador habla de cosas que no se pueden medir que él no puede prever pero definitivamente al menos a más de uno o a más de 100 jóvenes si te dan una tableta un ipad o lo que sea y dicen bueno este es a nombre del gobierno del estado del pan bla 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 obviamente en tu cabeza están los colores azules y me llama la atención mucho el tema de las fechas de la repartición el comité de adquisición del congreso asigna que sea el 20 de mayo el 20 de mayo se van a en una primera etapa van a repartirse 125 mil tabletas de las cuales la mayoría el 20 de mayo van a ser entregadas estamos hablando de cerca de 75 mil tablets el 20 de mayo dos semanas antes de la elección muy delicado o sea estás hablando de que prácticamente antes de la elección le estás dando o estás tratando de comprar vamos a llamarlo así el voto de chavitos de jóvenes que aún quizá algunos no tienen esa madurez para discernir qué es lo que hay o qué es lo que tiene su derecho a elegir a su representante qué tan serio es ese ejercicio democrático ahí entra también otro asunto la entrega de las televisiones por parte del gobierno federal y la crítica constante que hizo el partido del gobernador a este ejercicio que volvemos al asunto de la incongruencia y de un problema ético cuando el gobierno cuando los panistas dicen es que están intentando influenciar en el voto de los ciudadanos y después vienen ellos y entregan tablets y aunque el gobernador intentó sacarse como es espinita diciendo yo estoy entregando conocimiento y no entretenimiento pues ahí queda la duda porque es insultar también la inteligencia a los ciudadanos y una cuestión tan importante que es la argumentación de esta medida del cambio del programa el viraje se dio prácticamente vamos todavía en diciembre del año pasado Carmen Pizano nos informaba el programa seguía igual o sea esta decisión se tomó yo no sé si se tomó en diciembre no sé si se tomó en enero pero se tomó ya sobre la marcha porque al final de cuentas el programa de entrega de tablets a los alumnos de sexto de primaria y secundaria precisamente estaba articulado con un programa educacional tenía un fundamento técnico que estaba avalado por los diputados estaba avalado por la comisión de educación y hacer este cambio pues reconfigura todo el programa porque no es lo mismo ni es la misma aplicación ni la misma tecnología que se requiere para el texto de primaria que para preparatoria o universidad o incluso para los profesores es decir la argumentación quedó a deber y quedó a deber porque se fue por un asunto muy simplista que es una promesa de campaña pero una promesa de campaña hace tres años también vale la pena mencionar digo sí fue una promesa de campaña y Márquez jura y perjura que va a ser un programa no solamente de este año sino que va a ser algo permanente pero también lo que expone el gobernador es que a nivel federal optaron por darle tablets a los niños de primaria entonces Márquez dice bueno para qué le vamos a dar otra tablet o en secundaria vamos a incrementar un poquito más que tampoco deja muy satisfecha esta explicación realmente en aras de no hacer cosas buenas que parezcan malas creo que este periodo sobre todo tan cercano de semanas antes de la elección bien podría valer la pena retrasar la entrega o sea finalmente el periodo escolar inicia hasta agosto eso es importantísimo si tiene el tiempo suficiente para hacer la entrega si es que lo quieres para el siguiente ciclo escolar ¿por qué entregarlo a finales de un ciclo escolar que todavía falta mucho para el siguiente? hay una necesidad de esa parte porque técnicamente técnicamente los licitantes los interesados en esta repartición no lo han dicho esa medida nos va a hacer incrementar los costos es recurso público y si ese recurso público es defendido como lo dice Miguel Márquez entonces deberá de entender que no es prudente en ese proceso acelerar la entrega porque vas a meter en un problemón a los proveedores ¿no? ¿cuál es la prisa? ¿cuál es la prisa? a menos evidentemente que no es un proveedor que ya se haya elegido por antonomasia entonces si estaríamos hablando de algo más grave pero ellos lo están diciendo encarece finalmente el producto y eso nos va a hacer que se leve el costo y hablando del asunto de la licitación el gobernador mencionaba que iba a ser transparente que iba a ser público y justamente nuestra compañera Carmen Pizano intentó entrar al lugar en donde se estaba realizando pues esta negociación no se estaban analizando las pues se estaba analizando la licitación y le negaron el acceso le negaron toda información lo que contradice finalmente la postura de Miguel Márquez que defiende la transparencia presunta Miguel Márquez decía que iba a ser transparente que iba a ser los medios de comunicación en ese momento una funcionaria de la dirección de la Secretaría de Finanzas y Administración le cerraba la puerta a nuestra compañera Carmen Pizano bueno simplemente ve la paja en el ojo ajeno critica pero hace lo mismo que critica bueno pues son cosas que van a seguir vamos a estar pendientes de esta licitación vamos a hacer un seguimiento puntual como lo hemos hecho en otras ocasiones lo hicimos con la licitación de los medicamentos lo hicimos con la licitación de los uniformes escolares con algunos otros procesos también incluso a nivel municipal o en otros municipios es una otra labor periodística no hay más y lo único que nos pedimos es déjenos hacer nuestro trabajo es el recurso público bueno si no hay más nada más que agregar les agradezco muchísimo a ustedes también por acompañarnos hasta este momento mi nombre es Javier Bravo a nombre de Arnoldo Cuellar nos vemos con nosotros Fernando Velásquez gracias Denise Hernández muy buena tarde feliz fin de semana nos vemos el día lunes